¡Hey! ¡Voruitos de YouTube! Estamos en un nuevo video más para el canal Y pues, como podrán ver, estoy en Minecraft Y pues, este capítulo va a ser Tradeando con aldeanos Lo empecé a hacer rápido porque tengo Esperen, ¿cómo está esto? Porque tengo esto Que es el... Encantamiento, o sea, es como un efecto Del héroe de la aldea Entonces Esto me da Me hace que me vendan todo más barato, por ejemplo, este tipo Protección 4, 17 esmeraldas Este tipo Infinidad, da 5 esmeraldas en vez de 6 Este tipo, en vez de 18 esmeraldas 13 esmeraldas por reparación Este pibe, irropilidad 3 En vez de 38, creo Me da 27 Y este pibe Saqueo 2, que lo dejé así Pero creo que no lo bloqueé, ¿cierto? No, no lo bloqueé Y bueno Tengo 49 esmeraldas Y esto no sé por qué me lo tiraron Unas flechas de super salto me la tiró un... Ese me la tiró este tipo Y pues le vamos a tradear Más esmeraldas Que se consigue Y las consigo fácil con Palitos Así O sea, le hago así simplemente Y me da esmeraldas Por palos Bien A ver, más Vale Y Pues esto es una forma muy fácil de hacerlo Que sería Haciendo esto Ya, ahí nomás No me dejo más Y pues voy a traer otro De esos flecheros O sea, otra cosa para poner en un flechero Así que voy a buscarlo Pedernal No tengo, ¿cierto? Pedernal No tengo Voy a guardar cosas A ver, tú 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 Ya nada más Ahí la flecha Vale, voy a buscar pedernal Que ya vi antes Si no, que no tenía Así que voy a bajar acá Y voy a buscar A ver, ¿tengo agua? No tengo agua Ah, no, sí tengo Nos vamos rápidamente Ok, lo sabía No importa Ignoren eso Ignorenlo Ignorenlo Me dio un tirón justo Y me desconcentré Aquí voy a ir Voy a recoger mis cositas Voy a intentar hacer un camadrop No, mentira No se puede O sea, sí se puede Pero es muy difícil Hay que hacer desnacho también Aquí Ok 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 Una muerte muy estúpida Corta Pasamos todo esto Si ven Me reparé la armadura un poco Creo que estaba rota Y eso Vale, voy a buscar pedernal Por aquí abajo O sea Grava primero Que es lo que me da pedernal Fuera de cámara Encanté esto Un poco con eficiencia Porque quería Minar O sea Minar no Recoger Percosa Espérense Con el pico este De fortuna Me dan, ¿cierto? No, espérate Este no es el de fortuna Soy tonto Vale Me dieron un pedernal Dos pedernales Bueno, tres Cuatro Vale Yo también la grava Porque la voy a farmear Y no me voy para arriba Creeper Voy a intentar conseguir ahora reparación Se me fue el efecto Así que creo que no tenemos más Efecto Así que pues no Cagamos Cagamos Eh, vamos ¿Dónde podría subir? Me acuerdo que había una forma de subir rápido Pero yo no sé Ya no la tengo Era No sé por dónde era Ay Hace tiempo que no me meto a la cueva Este hoyito era para abajo Y algo abajo No me acuerdo Vale Lo único que veo Que aquí Nada más veo que ella Que se pueda subir Pero vamos Simplemente Voy a subir por aquí Creo que aquí Se podía Cuarto Claramente Por aquí Ok Comida Comen Mi mago está malo Un poco malo Subo No se va a subir Ahora Vale Ahí estamos Por aquí Por aquí Acá Un esteleto Ahora esperense No me he equipado esto Un poco ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son así? Vale, por aquí, por aquí, por aquí Mmm, morí por caída Véndese, voy a intentar hacer algo ¡Oh, puto esqueleto de mierda! No quise hacer lo que yo le pedí Quería que... ¿Cómo se meto? Que... Matar al Creeper No, voy a subir así yo solito ¿What? Pero estoy poniendo... Mira, aquí hay una subida pequeña A la noche... Van a aparecer Creeper afuera Vale... Estamos cerca... A ver... Voy a poner... Bueno, piedra porque no es roca Pum... Pum... Uh... Pum... Eh... no sé por dónde subir Voy a hacer una escalera Hay que subir aquí Y... ¿Aquí se puede subir? Bien, aquí se puede Vale... Llegamos... Un es que... 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 Ahí están... ¿Voy a ir a solo? Ah, no, murió... Bueno, corro, 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 corro Corro y duermo, corro y duermo Viver time... Ay... Ay... Mis ojitos no sé porqué me dolían Había un... El Enderman... El Enderman... ¿Por qué dije el Enderman? Y un Enderman no lo pude agarrar... Pesas de flechas... Vale, déjeme que guardo cosas... Voy a plantar más retoños, que serían retoño o árbol A ver... Ahí murió Vale, voy a ponerme un cordero asado Ahí estamos Y tenemos un creeper Morite Uh, casi explota Vale Voy a romper árboles también Necesitamos Otro arbolito Cogiendo árboles Arbolations Vale Para hacer los palos claramente, que es lo que más sale a cuenta Para poder Estradear Yo creo que aún tienen que estar agradecidos los aldeanos Esto que lo habían roto fue el... El Ravayer que se acercó y lo rompió todo Lo mismo con los cultivos, que se me olvidó replantar A ver, déjenme que voy a replantar el... con los cultivos Semillas Pum 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 No importa Que tu ravayer Pum 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 está pasando un viejo con el tomate Durán también a ver, no queda más del otro lado me faltan zanahorias que el ravager es de los monstruos más destructivos que hay en el juego pasan por arriba tus cultivos los destruyen pasan por un árbol lo destruyen se escuchan ruido y prefiero no decir nada para que la gente hace ruido porque lo hago, hacen más ruido y no voy a hacer nada así que no lo den el ruido simplemente hay muchos aldeanos vale, y tú muchas gracias voy a poner otra mesa de flechas ahí dale tú dale todo flechero ahora tenemos aquí plum 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 y ahora van a ver como van a muchas emeraldas vale ahora pum 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 emeraldations retreat 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 paz emeraldations pum 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 uno escalero escalero la igual te compras u vale hacemos así así hacemos así plum 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 vale u vale ahora más 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 pum no puedo más tú mejor deja tú palitos por esmeraldas puta que tofertón grosería a ver pum pam 104 no sé qué comprar a ver qué podemos comprar yo digo primero comprar reparación sería bueno vale voy a comprar o no tengo libros tengo libros y se me olvidó para crear las vacas eh vaquetas plum 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 muchas gracias vaquita por por comer a ver a ver pum 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 cuáles hay que voy a tener que comprar librerías aquí le compro librerías ya aparte esto dos pum pum ah peor porque se envuelve ningún toque de z ahora ay y bosta infinidad no voy a comprar una más de esta vale una solo una solo ah no si todavía si la tengo soy pelotudo soy pelotudo por 36 recoge 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 ahí está vamos a ver u reparación 1 2 1 2 3 vale no tengo para más tengo para más poliwis ahora tengo que conseguir más más cosas vamos coger madera por todo el bosque madera 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 Madera, madera. 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 Madre y chón. Madera, madera y chón. Bonny hop. Bueno, aquí no funciona el bonny hop. Ponte a la nariz. ¿Viste el bloque grande? A ver. Demasiado, demasiado árbol. Los árboles, por favor, ayuda. Arboles. Si bien que con esto saco hojas también es porque tengo toque de seda, no sé si lo dije. Creo que lo hice recién, no sé cuándo hice el toque de seda, pero bueno. Creo que fue antes de grabar, por eso lo digo. Prick, prick. Muy bien. Comida. Vale, muy bien. Un click. Vale, tenemos más arbolíños. Vale, vamos a poner esmeraldas. Se me está rieando. Eh, lag. Vale, recién corrió. Vale. Voy a ir a tradear. Vale. Ok, no creció. No quiso crecer. Bueno, ya hice ahí tres. Le ponemos aquí. No me deja. Me deja. Vale. Vale, el otro. Bueno, ya están durmiendo. Bueno, yo cuál duermo. Me, 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 me. Ok, no quieren dormir. A ver si no llamo. Me gusta. No, tú eres el que yo quiero estar. Salí de ahí. Necesito. Ahí, me, 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 me. Ahí está, me, me. Uy, si se desdía. Retela, eh. ¿Qué fue lo que apreté que se salió de la cama? Ahí estamos. Boom. Vale, tú. Ahora te recreas. No. A ver. Ponemos. Esto sí. Dios. Aldean. Vale más. Así. Y. Vale. Más quiero, más quiero. Gracias. Y. Pues. What the fuck. Más. ¿Dónde quedan las cuestiones? Más. Turin. Tirun. Vale, tenemos 32 momenos. Creo. Ahora. ¿Se repuso? No, no se repuesto. Voy a poner otro entonces. Aquí. Vale, tú también quieres. Tú también quieres. Yo también. ¿Qué quieres? Vamos, dale. No me sirves. Vale. A ver. Vale, muchas gracias. Palitos. Esmeraldas. Más. Ahí. Le damos, le damos. Me da a dar un stack, creo. Realmente. Vale, puede ser nuevo. Vale. Listo. Tenemos Esmeraldas. Esmeraldas. Vale. Voy a tratear más reparación. Vale. Tenemos cuatro. Vale, cuatro para la armadura. Espada. Y pues necesito más. Muchos aldeanos. No sé cómo sacar más. Así que. Voy a. Plantar árboles. Sí, vamos a estar todo. Vale, ya llegamos. A ver, tengo un stack. Tanto, tanto. Así que pues. Metamos aquí. A ver tú. Compro. Compro. A ver más. Ahí. Y. Y así. Compro. 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 Vale. Están haciendo cosas. Compro. Y compro. Vale, tenemos 29. ¿Me alcanzará? Creo que sí. Solamente le voy a poner al pico y a los, bueno, a los dos picos y a la espada. Hasta infinidad. Separación. Espera, te guardé los libros. Sí, ando libros. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el libro número seis. ¿Tú qué me vendes? Nueve. Nueve. Uh, nueve también. No, no, no importa. Eh, los últimos. Tú. Vale. El último nomás. El ultimation. Reparation. Opa. Vale, tenemos cuatro, cinco, seis. Para la armadura y para el pico y la espada. Se lo voy a poner nada más, quizás. Un pico y una espada, quizás. O. La espada no creo. A lo mejor no, porque la podría. Al final no voy a usar. Esta creo porque tiene aspecto de fuego. No le voy a poner a esa. Así que ya tenemos todo. Y pues tenemos la experiencia. Yo creo que sí. Voy a crear el fortunín. Aquí está el fortunín. No, este no es. Este no es, este no es. Es. Este es. Este es. Vale, vamos. El pico. Reparación. Pum. Reparación. Bueno, es carísimo. Es carísimo, es carísimo. Así que mejor. Nos vamos a minar. Así que bueno. Aquí vuelvo cuando tenga. Experiencia suficiente. Bueno, vamos del nether. Y ya tengo. Tengo esto. 18. Así que puedo encantarlo. Pico de. No sé cuánto. Y creo que no va a ser necesario. Así que dejémoslo así, ¿vale? No le voy a poner reparación al pico. Le voy a poner al armadura completa. Aquí vamos. Vamos. Hacer. A ver. Esto. Me asusté. ahora es que es de noche, voy a ir a dormir, vengo a matar a los mapas que vienen al rededor a mi mira, a mi mira, a mi mira vale, voy a ir a encantar pum reparación reparación pum pum casco, botas reparación casco reparación aquí estamos, full reparación WTF WTF eso, ah, porque creció el árbol eso fue, ah, me asusté sabí eh, el pico ese de fortuna ¿dónde estás? aquí está fortuna pum, pum, me cuesta 17 bueno eh, a ver no voy a hacerlo por ahora pero más tarde si va a estar hecho y bueno, voy a dejar esto con el capítulo concluido y pues, espero que les haya gustado suscríbanse, denle like y comenten que les pareció el video eh, bueno, tenemos full reparación eh, osea, full armadura reparación y pico de, de semante con reparación así que, en el próximo capítulo se viene la búsqueda de netherite en directo así que bueno, hasta aquí voy a dejar el video suscríbanse eh, el sábado va a haber un directo de minecraft donde vais a estar viendo netherite quizás salió un capítulo mañana porque, no sé quizás pase algo y tenga que grabar así que bueno, hasta aquí lo dejo y... adiós adiós